El Movimiento Autónomo de Mujeres afirma que es un gran precedente en el país que marca la Corte Suprema de Justicia al haber sancionado por seis meses a la defensora de los derechos humanos María Oviedo, quien no podrá ejercer como abogada ya que su licencia le fue suspendida. Hemos advertido en la comunidad internacional el grave precedente que ocasiona en primer lugar la sanción que ella fue objeto, aunque fuera una pena mínima, pero sí se le sancionó por un delito del cual ella no tenía responsabilidad. Y lo segundo es haberla suspendido del ejercicio profesional. Esto indica que tenemos un Estado represor, un Estado que estructura toda la represión, auxiliándose de todos los poderes del Estado y particularmente instrumentalizando el sistema de justicia para sancionar y para convertirlo en un arma letal también contra el ejercicio de derechos humanos en Nicaragua. Es un grave precedente, en la historia nunca se había sancionado, a un defensor o una defensora por defender derechos de otras personas y particularmente un caso totalmente anómalo, porque los actos o la conducta de los cuales se le señala y de los cuales se quejó el policía están al margen de las funciones específicas que la propia Corte a nivel del régimen disciplinario de abogados y del ejercicio profesional de abogados y abogadas no sería competente de conocer una conducta donde, por el contrario, los alegatos y todos hemos visto de que ella lo que hizo fue ejercer su derecho de la defensa y reaccionar ante una agresión ilegítima que cometió en este caso un funcionario público que es el policía que actualmente se quejó y que la acusó de manera arbitraria. Jiménez dice que es una violación total a los derechos humanos y es antivalor que jóvenes en los colegios les exijan portar una bandera política. Es una violación total a los derechos ciudadanos y al ejercicio de tu ciudadanía. Todo ciudadano tiene derecho a enarbolar las banderas, los símbolos patrios y no puede ser por esos actos restringidos, y mucho menos en el ámbito educativo. Es una mala seña, un mal precedente, es un antivalor el estar sancionando o criminalizando a jóvenes estudiantes por enarbolar la bandera y por colocarla de manera al revés como un símbolo de pedir auxilio, como un símbolo de advertir también internacionalmente las graves violaciones de derechos humanos que se están cometiendo diariamente en Nicaragua. Entonces son actos arbitrarios, actos de persecución, pero que también evidencian la magnitud del daño y de la crisis que tenemos en Nicaragua de graves violaciones de derechos humanos que lo han sustentado a nivel internacional los informes, pero que también en la cotidianidad nos encontramos cómo esos actos concretos, cómo se refleja esa persecución política a un nivel.